Florencia, me lo suplas, feliz que amo Estoy muy feliz de estar esta noche acá Y bueno, esta noche no podía pasar sin un tango Bien argentino Siempre sobre Buenos Aires para ustedes Esta ciudad está embrujada y sin saber Por el hechizo cultivante de volver No sé si para bien, no sé si para mal No me detiene la magia de un mundo actual Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser Me reconozco la costumbre de volver A reencontrarme en mí, a valor después La cosa que perdí, la vida que se fue Llegué y así estoy, no tonto de partir Sintiendo que me voy, no me quiero ir Todo en la esquina de mí misma para comprender Que nadie acaba el fatalismo de su propio ser Estoy pisando tus mandosas, floriciéndome las rosas Por volver Esta ciudad no sé si existe, si es así O algún poeta de inventado para mí Es una mujer, perfecta y fatal Tiene un buen sacrificio hacia el final Él también tiene otra voz, pero otra piel Que estuvo abierto de la mesa de café El sentimiento de tu amor, la mano fraternal El gusto de amor, el amor, el amor ¡Grande! ¡Bravo! Ya sé que no es casual haber nacido aquí O como ayer, por los dos, nos canten, joderá Para decirle adiós, decirle adiós a vos Los dos, ya ves, no puedes ser Si siempre y siempre sos la razón para volver Siempre se arranca por allá y desabustar La madera melancólica de amar Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir Enfermo de nostalgia Casi a punto de morir